¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Lady Boss y hoy estamos de nuevo en Splatoon 2 Chicos, creo que vamos a comprar un arma nueva, sabéis que me gusta ir probando un poquito las armas Aunque vamos a ir a competitivo, sabéis que también estoy subiendo de rango Creo que hay un modo, sí, asalto almeja, no he jugado nunca, así que hoy vamos a probarlo Si me da tiempo porque nos queda media horita Bien, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir a la tienda de armas Vamos a comprar una nueva arma, no estoy segura de cuál Pero he visto unas duales que creo que me pueden gustar, creo, igual luego no me gustan A lo mejor me la juego mucho para entrar a competitivo, con un arma nueva Pero no importa, lo vamos a hacer Bien, la he visto por aquí, son estas Fundidura, fundidura no, fundidora, 525 dual Tiene bastante alcance, muy buena potencia y una movilidad media tirando un poco bajo, más o menos Tiene de arma secundaria la bomba trampa Que no sé cuál es ahora mismo, no sé si he llegado a usarla Y de arma especial el propulsor que me gusta mucho, así que creo que puede ser una buena arma La vamos a comprar y nos la vamos a equipar Bien, perfecto, espero que me gusten Y luego del tema de accesorios y demás Creo que no vamos a comprar nada por el mero hecho de que ya tengo equipado Vamos a verlo Lo que tengo equipado todavía hay que subirlo, en potenciadores ¿Veis? Aquí nos falta uno y aquí nos faltan dos Con lo cual no voy a comprar nada más de momento De momento, ¿sabéis que compro las que tienen cuatro potenciadores? Cuando nos quedemos sin, compraremos las de tres, ¿vale? E iremos subiendo Y sé que en competitivo debería subir con, debería entrar con potenciadores a tope Porque digamos que te facilita un poco el asunto Pero da igual, sabéis que yo me la juego Y lo que quiero es ir subiendo cosas Y lo vamos a hacer de esta manera Además, vamos a ir a un modo nuevo En el cual, pues, no sé cómo se juega Pero no importa, lo vamos a descubrir Yo me la juego siempre, chicos La cuestión es pasárselo bien Vamos a ir al vestíbulo Ah, por cierto La gente dijo que esta camiseta era la que más Bueno, había un poco de todo Pero casi todo el mundo dijo que la camiseta de Iron Man Era la que más le gustaba Y además me pidieron que me la pusiera en el próximo gameplay Bueno, pues aquí la tenéis, chicos La camiseta de Iron Man Espero que os guste mucho Va por vosotros Y bueno, y aprovecho y os digo el descuento de Pampling Que os habrá salido antes, seguramente Del 15% Para comprar en Pampling Estas camisetas u otras cosas Que hay un montón de cosas chulas Vale, os lo dejo también en la descripción Competitivo, vale Bueno, asalto almeja Me vi un poco de qué iba Había que recoger unas almejas Luego llevabas como una especie de De balón o de pelota Que tenías que meter en la En el lado contrario Como una especie de canasta o algo así Vamos a verlo ya directamente Vamos a entrar, vamos a descubrirlo Y me la juego, chicos Me la juego Espero tener un buen equipo ¿Vale? Porque así podremos ganar No quiero ser la única manca En este En este Modo de juego Venga Vamos allá Bueno, todos somos un poco mancos Porque tenemos Rango C menos Y aún C más había por ahí Somos un poquito mancos Entonces hay que decirlo Pero el resto también O sea, todos los equipos Los dos equipos somos así Bien Estamos en un mapa Que me gusta bastante Nos ha tocado el color azul Oscurete Bueno, vamos a ver Qué tal van Estas armas No tengo ni idea Vale Veo que vamos pillando Ajá Vale Veo que mi compi Va pillando más No sé si Vale Ya tiene ¿Veis? Tiene como una pelota Vamos a acompañarle Vamos a acompañarle Vale Cuidado Cuidado con este Cuidado con este No sé cómo no me ha matado Pero vale Ahí está Vamos a acompañar a los colegas Porque hay que venir Ostras Qué cabrito Mira Estaba escondido Tío Eh Han metido o no Sí Han metido Porque ha bajado 20 Según estoy viendo Cada vez que Que metes el balón Bajas 20 ¿No? La barrera rival Vale Se regenera una barrera Vamos a ver Si podemos pillar Un balón de estos No sé cuántas almejas Hay que coger En principio Pero yo no tengo suficientes Así que voy a tener que irme Voy a tener que buscarlas Aquí hay una Vale Y aquí tenemos muchas más Así que La pido a mi colega Cuidado Vale Yo tengo otra No No Maldita sea Maldita sea No Qué desastre Y encima tenía No sé si puedo usar Yo creo que sí La especial se puede Se debe poder usar Ha muerto Se debe poder usar Con la pelota esta Agarrada Digo yo Vamos Tenemos que ir a por pelotitas Aquí hay muchas Venga Vamos a ver Venga Que estoy Vale No La lluvia La lluvia Por aquí no se puede subir Hay que pillar más Oye Solo somos dos ¿Qué está pasando aquí? Somos pocos ¿No? No sé ¿Qué está pasando aquí? Es como que ¿Dónde está eso? Todavía no tengo las No Vale Va Maldito Oye ¿Por qué hay tan poca gente? ¿Qué está pasando aquí? No No tengo No tengo compis ¿Qué pasa aquí? No No puedo avanzar Me voy Oye Pero seguí más Vale Lo agarro Me falta una Ya la tengo ¿Eh? No 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 me ayuda nadie ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé ¿Qué está pasando? Tío De verdad Vale Han metido otra ¿No? Han metido otra Bueno Pues que la coja el colega Vamos a Bueno De momento vamos Buah De momento vamos ganando Veo que nos han metido Una pequeña penalización De 10 No sé exactamente ¿Por qué? A ver Voy con el colega Aunque creo que están llevando Pelota hacia nuestro lado Puede ser Qué bueno Qué bueno tío Sí señor Oye Estas pistolas duales Están muy chéveres Están muy chulas Vale Está aquí Está aquí Está aquí No le dejís No le dejís llegar Que llega Vale Vale Bueno 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 Muy bueno Muy bueno Y esto que se queda aquí ¿No? Vale Perfecto Está muy bien Más que nada porque tiene mucho alcance Me parece Una pasada ¿Qué demonios? No puedo ir ahí ahora No puedo ir ahí ahora No puedo Bueno da igual Yo creo que ganamos Esto Tiene pinta De que Nos lo hacemos Yo creo que les falta gente ¿No? Yo creo que se han ido O algo Solo queda uno ¿Por qué lo hacen? Vale No veo No veo más ¿Dónde están? Amigo La pelota La pelotica Pero esa pelota ¿Qué le pasa a esa pelota? No le pasa nada Todavía tengo que entender yo esto Vale Ahora sí Pero no tengo Me faltan No puedo Son diez ¿No? Sí Están por aquí No llego A ver Oh Bueno Pero hemos ganado ¿No? Creo que se les ha ido gente Creo que se les ha ido gente De hecho ahora lo veremos En los puntos Pero yo creo que sí Bueno por lo menos Puedo deciros Que estas armas Me están gustando mucho Pues no Había unos Sí Se les había ido uno Y bueno De nuestro equipo Hay uno que no ha hecho casi nada Y yo me he cargado a once No sé cómo lo veis Oye Estas armas son las mías Subimos potenciadores Tenemos ya la chaqueta A tope de potenciadores Nos faltan dos Perfecto Pues voy a continuar Con este equipo Que me ha gustado mucho De verdad Me gustan mucho estas armas Estas duales Están muy 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 guays Bueno pues nada chicos Vamos a hacer una partida más Esta ha sido un poquito más larga De la habitual Hemos llegado hasta el final de tiempo Pero vamos a hacer Una más Si es cortita Pues podemos hacer un par más Pero de momento Una más Vamos a buscar jugadores Que parece que ya están aquí Vamos a ver Ahí están Nos queda uno Y si no Hacemos un corte Y volvemos Enseguida Bien chicos Se ha perdido la conexión Nos ha encontrado Otra partida No pasa nada Con gente nueva Y demás Allá vamos O ese violeta Me va a dar buena suerte ¿A que sí? Sí Yo creo que sí Vámonos Vámonos Venga A pillar A pillar mejillones Ah no Que son almejas Me cago en todo Vámonos ¿Dónde hay más almejas? Vale Aunque hay unos cuantos ahí Vamos a ver si podemos subir Este amigo Este amigo Que se nos va Que se nos va No puede ser Que no te vas Me cago en la leche Que había Mira como le ha cubierto Ay como le ha cubierto No se han metido una Chavales Pero Pero no la han metido bien ¿Eh? No la han metido bien Cometela No ¿Cómo? Si estaba lejos ¿Cómo? No estaba ni siquiera Dentro del No me lo creo Tío No me lo creo Vale Nos la están liando ¿Eh? Nos la están liando No me gusta nada Esto Y es que hay varias El problema es que hay varios No Míralo ¿En serio? Alucino 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 Nos han metido otra Tío Pero esta peña Esto está mal Esto está mal Mira el del cubo Mira el del Y me mata Y me mata Cuando ya había Cuando había muerto Había tirado un cubazo Maldito sea Que nos meten otra Que nos meten otra Cuidado que nos meten otra No 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 me lo he cargado No sé que lo ha matado Buah Esta está mal Esta está muy mal Encima no hacen más Que pillar almejas Así no se puede Voy a meter otra Por aquí Así no se puede Chicos Tenemos que pillar Nosotros también Venga uno menos Tengo ya Tengo ya A ver si me No llego tío Como no vengan conmigo No 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 Maldita sea Pero tío Que no me cubren Es que no me cubren Madre de Dios Madre de Dios Que desastre Chicos Nada Una que teníamos Una que teníamos Porque esa La hubiésemos metido Pues no hemos podido Porque no me están cubriendo No me No me No me han cubierto Maldita sea Detrás chicos Detrás Cometela Venga hombre Ay Dios mío Meten otra Han metido otra Genial De lujo Venga Que quieren Aparecer aquí Si hombre Si hombre No no Pero es que se cubren Muy bien ellos No lo veis Es que se cubren Muy bien Y nosotros no nos cubrimos Una mierda Pero Pero porque me ha tocado Este equipo Porque A ver Justin Justin lleva Hay que ayudar A Justin Que nos meten Que nos meten Ay Dios mío Ya sé que suena mal Que nos la meten Si es que Nos la meten Mira tío Madre mía Esperad que se me ha salido Se me ha salido Una cosa de Mira Pero como corre tanto Me cago en todo No les hago nada Vamos Muerte ya Maldito sea Que la mete Que la mete Que la mete tío De verdad Es que no Es que no Es que no chicos Esto no puede ser Esto no puede ser Esto no puede ser Vale Mira Que va con la pelota Esta y así Así no se le puede hacer nada No se le puede hacer nada Así Que desastre Te lo digo de verdad Que desastre Ya está Pues nada gente Una ganada Una perdida Porque vaya equipo De mierda Hemos tenido Ellos han jugado muy bien Se han estado cubriendo Las espaldas Todo el rato Está claro que En este En este modo de juego O sea Es que he matado a 10 En serio Me he hecho MVP De mi De mi equipo Dos veces Y en el otro Habéis visto que hemos jugado bien Y en este Hemos jugado como el culo Y no hemos conseguido Hacer nada Vale Es muy importante Cubrirse las espaldas En este modo de juego Vamos a salirnos ya Y nada chicos Este ha sido el gameplay De hoy Hemos jugado este Nuevo Bueno Nuevo entre comillas Porque no se cuando lo pusieron Pero yo no había jugado todavía Salto Almeja Hemos ganado una Hemos perdido otra Me gusta el modo de juego Está muy bien Pero hay que jugarlo muy en equipo Si no lo juegas muy en equipo Vas a perder A no ser que el otro equipo Sea un poco manco Y Y bueno Pues espero que os haya gustado Si así no olvidéis Dejar vuestro like También me podéis seguir En mis redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Donde subo fotos todos los días Y nada más Guapos y guapas Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Chao Chau Chau